No hablen con nadie Ni siquiera con su familia Van a tener que aprender a mirar a su alrededor Cualquier cara que vean dos veces Cualquier vehículo que esté delante o detrás de ustedes Si se les arrima alguien a pedirle fuego O la hora Presten atención Hasta mujeres con niñas pueden estarlos vigilando Y no hablen con nadie desde sus casas O desde la reacción sobre este tema Cualquier cosa Utilicen siempre teléfonos públicos Yo les voy a conseguir un par de celulares limpios Para que podamos comunicarnos ¿Y por qué decidieron hacer público esto ahora? Hay que meter en cana a todos esos hijos de puta Pero no deberíamos averiguar algo sobre él A saber con quién estamos tratando Si alguien llega a saber que estamos acá Ustedes no van a aparecer en un zanjón o van a tener un accidente Y a mí ni les cuento lo que me puede llegar a pasar ¡ Natomiast! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.